Soy Nancy en Colombia, vine a los Estados Unidos hace unos 15 años. Bueno, creo que tener nuestros hijos en el Junior Team Tennis es una experiencia única para ellos, ya que sabemos que Tennis es un deporte más que todo individual, pero cuando lo hacen como equipo, juegan juntos, se preocupan unos por otros, y los hace crecer mucho más, no solamente individualmente, pero como un equipo. Sí, juego Tennis por diversión, más que todo, y he jugado un par de ligas, pero es un deporte que es muy bueno, de verdad. Bueno, el Tennis ayuda mucho a la diversidad de culturas, porque jugando como un equipo, tienes la oportunidad de conocer personas no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que vienen de muchos países, y aprenden unos de otros, ¿no? con muchas cosas que no conoces, y es muy divertido.